A toda la gente que siempre está al pendiente de mi pecho no es bodega con este nuevo formato que es grabado y pero pues la neta pues la gente como quiera ya sabe que le encanta aquí el cotorreo pero antes de comenzar mi compadre Morojo quiero presentar a una persona que nos está acompañando el día de hoy es una persona súper religiosa que ha seguido los pasos de Dios desde que, desde su infancia que está muy bendecida, que sigue la palabra, quiero que le demos un fuerte aplauso a mi compadre Morojo muy bien, renovado, renovado, renovado y agradeciendo también a la gente que nos sigue que ha estado al pendiente de mi pecho no es bodega y que pues ha visto los contenidos con las muchachas que vienen y pues hicimos caso en sus comentarios porque nos pidieron, eh, tráiganse mujeres más buenas y por eso están con nosotros, gracias yo, Cristian, gracias, gracias compadre Morojo la verdad siempre, siempre me encanta a mi que siempre me chuleen, que digan que yo estoy bien guapa ¿así tiene algún problema con estas personas que nos casamos así? ¿estoy qué? yo desde que lo vi dije, este es un pecador ¿por qué? porque anda enseñando los brazos, dice Dios, el hombre debe usar manga larga o por lo menos aquí, pero no, la manga corta es de mayatuda ¿de qué? de mayatones ¿es mayatuda? sí, o sea, para no decir tan feo, miren, dice la Biblia, no muestres tu desnudez entonces, lo más grave de andar sin mangas es que levantan la mano y dice la Virgen no está bien que enseñen su axila con pelos, así lo dijo ¿cómo usted dice en la Biblia eso? no, no, es la Biblia quiero verlo no, no, nada más con que diga uno que está escrito, no, es que no me acepto viene en el versículo Rolando 32.5 Rolando 32.5 sí, dice, desde Génesis, dice ¿en Rolando dice? en Génesis en Génesis ¿ha leído el libro de Rolando? no pues eso lo recomiendo, es muy bueno no muestres tu desnudez y Dios no quiere que los hombres ni las mujeres enseñen su axila y menos peluda o sea, la axila no yo puedo enseñar acá la panza peluda tampoco eso es desnudez es desnudez la cola peluda tampoco no, nada, nada ¿tienes la cola peluda ahora? sí, compadre híjole, ¿de acá chacosa? no, no va de retro aquí traigo oye, pues la señora católica gracias, gracias por venir el día de hoy yo tengo una pregunta a ver qué tanto sabe de la Biblia ¿puedo hacerle una pregunta a ver qué tanto sabe de la Biblia? porque tiene que estudiar la profundidad tiene que escudriñar la Biblia la palabra de Dios dice que hay que escudriñar la palabra entonces mi pregunta es ¿cuántos animales metió Moisés a la arca? ¿cuántos animales? no, no, no dice ahí que metió una pareja de cada especie no es cierto no, no, está mal no claro que sí ¿cuántos animales metió Moisés a la arca? ¿uno de cada uno o qué? una pareja no es cierto macho y hembra de cada especie no, está equivocada reprobada no reprobada ¿cuántos animales metió Moisés a la arca? no sé cuántos el número pero sí dijo no metió ni uno ¿por qué? porque no fue Moisés fue Noé me están poniendo entre la espada y la pared no, pero es pecado porque él le mintió sí que le dijo Moisés eso es una mentira que él la hizo pregunta para que usted cayera en sus garras la mentira es de la serpiente que engañó a Eva usted estaba echando mentiras la verdad estaba no estaba escuchando Moisés la verdad me confundí disculpe falta usted sabía ahí le va en la Biblia yo conozco mucho usted sabía que en la Biblia a Jonás se lo comió una ballena que no fue Pinocho no, sí no, sí sí fue a Jonás porque pero es mentira no, no es mentira sí, porque la ballena ya ballena yo dije con razón se acabó plastilina moch se comió una Jonás y se acabó rocha no, lo que pasa es que sí sí se la comió porque lo mandó a entonces era homosexualidad no porque se la comió no fue Dios lo mandó a Nínive porque era una ciudad pecadora que iba a ser castigada como Sodoma y Gomorra porque ¿en qué pecado estaba Nínive? en todos Sodomía adulterio ¿qué es la Sodomía? es cuando está en el refri que dice voy a agarrar pero eso es una soda no, eso es una soda no Sodomía es pecado contra la naturaleza donde utilizas el chiquito y la boca para hacer un pecado la parte de atrás no fue diseñada para meterle cosas indebidas fue para expulsar lo que nos comemos cada día ¿cuáles son las cosas debidas? nada más el hombre Dios le hizo la vagina a la mujer y nada más por ahí el hombre no debe ser penetrado no debe ser penetrado por eso se hacen eso es cierto ¿cómo le llama usted al nudo de globo? al beso de abuela a la boca que chupó limón le dicen que siempre al sin esquinas al sin esquinas a la máquina de churros al desalaciado no, no ¿qué más? ¿muerde almohadas? tragazables tragazables el que le gusta el arroz con popote esa rifle esa rifle el que busca el Detroit el Detroit el anís el aníseto molina el escarchado no, es pecado por esos pecados fue destruido Sodoma y Gomorra fue Wisconsin en 1873 también fue eso no lo dice la historia Wisconsin fue una ciudad pecadora que nada más había tres justos tres monjes que rezaban el rosario predicaron arrepiéntanse porque viene el castigo de Dios todo el mundo se burló igual que Noé se burlaron jajaja esos están locos ¿cómo nos va a castigar Dios? llegaron bolas de fuego y esa ciudad quedó cenizas Sodoma y Gomorra también fue destruida aunque fue por bomba atómica pero fue destruida por pecadoras y nada más se salvaron a ver no fue Hiroshima y Nagasaki Hiroshima y Nagasaki Gomorra es la que traigo esa es la gorra no, pero pero no Sodoma y Gomorra fue destruida de un no es cierto Chorriuketsi Chorriuketsi fue destruida con fuego así todos tan calientes que se prendió todo el feo como ahora ahora que se destruyó en fuego también ahí Jornolulu ¿cómo se llama? Jamaica Jamaica Hawaii 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 Jamaica se inundó porque se hizo agua Jamaica yo digo que Hawaii también pudo ser castigada porque a ver Puebla desde cuando el Popocatépetl echa fumarolas pero hay mucha gente que reza yo pienso que la oración detiene grandes catástrofes detiene la naturaleza y en Hawaii era pura no sé no los estoy juzgando pero faltó oración faltó que la gente se entregara más a Dios eran unos descocados ahorita anda un tiktok muy famoso es un video donde hay una se cae una casa mueren todos los integrantes y las hormigas rescatan solo una cosa de la casa ¿qué? una estampita ya medio rota de Cristo crucificado y están las hormigas cargando como unas 500 hormigas de estampita sacándola de la casa es que era una estampita de azúcar por eso se la estaban llevando no sé pero ¿qué caso al día de Cristo crucificaron? fue lo único que sacaron o como la historia de los huevos ¿qué? que dijo ¿no te acuerdas? la que decía no que Dios te acompañe le dice la mamá a sus hijos y dice no, no yo no quiero que él me acompañe no pasa nada no lo necesitamos en el viaje y luego que el carro choca y nomás unos huevos quedaron intactos y todos mueren ¿por qué los huevos? ¿eh? ah, no porque le dijo no pues que se vaya la cajuela dijo la muchacha le dijeron porque aquí ya no cabe ¿verdad? que aquí ya no cabe pues la cajuela quedó intacta y todos murieron ¿sí? sí, el Titanic que dice por eso para salvarse hay que tener la cajuela intacta ah sí, no no, no no hay que pecar porque Dios Dios todos nos ve sí todos nos ve así te escondas en el baño y estés oscuras si te estás haciendo tus manuelas Dios te está viendo pero eso es sagrada también oiga eso es es la regla de las treces ¿qué es más pecado? ¿hacerse una manuela? o picarse el yo-yo las dos cosas porque dice sexto mandamiento no cometerás actos impuros con tu propio cuerpo va, dice la Biblia el pecado se cuenta por minutos si nada más te tocaste pues ya cometiste un pecado mortal pero si te estás tocando diez minutos y multiplican sí y hay que ser honestos ¿verdad? usted dijo que no echaba mentiras y cuando usted trae ganas ¿cómo le hace? no, sí he tenido sueños he soñado húmedos ay ¿con quién sueña? ¿quién ha nacido así? sueño sueño así con el padre Juanjo no con varios hombres yo digo no serán seguidores jajaja 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 ¿y luego cómo le hace? o sea usted no cree que va a sentir como una liberación espiritual cuando usted se haga un DJ o algo no no o sea yo me siento así muy excitada y ya mejor me paro o me levanto me pongo a hacer cosas porque cuando uno está acostada el cuerpo está débil dice el espíritu es fuerte velad llorad porque la carne es débil pero el espíritu es fuerte no sé si yo estoy acostada y veo que estoy teniendo tentaciones es mejor pararse y hacer actividad y cuando fue débil ¿qué hizo? me casé dos años yo ya estaba consagrada a Dios tenía un compañero que lo conocía era mi pretendiente desde la escuela y luego ya después que tuve una depresión pasé una cosa fea que no la quiero decir me da vergüenza decirla y dije bueno pues y estábamos trabajando juntos caí en tentación ahí en la área de trabajo ¿le puedo como dar el micrófono? y duré un año en unión libre fíjese muy pecadora yo tengo una pregunta que a veces pasa un error de dedo que te está rascando una nalga porque te va a comer y se va el dedo si no es intencional no no es pecado pero si lo hace con toda la intención sí o sea si está alguien dice ay güey yo solo pero eso no es pecado pero si sabes tú ay ojalá me dé comezón más adentro es pecado incluso es pecado rascarse por placer a veces tenemos que honguitos en los pies que nos pican los sacuditos y nos rascamos o sea ya por puro placer todo el placer es pecaminoso porque el placer es carnal y lo que le damos a la carne debilita el espíritu oiga también yo tengo una duda dicen por ahí que cuando uno va al baño y un hombre se la sacude va que dicen que después de tres sacudidas ya es puñeta ¿es pecado o no es pecado? ay eso sí no le sé decir porque pero si dice Dios que el que se se masturba es un afeminado un inmundo porque su mano la hace de vagina de mujer o sea la mano funge de vagina y es su propia mano varonita o de culito de hombre también o sea capaz de que esté pensando en un hombre un culito de chivito yo con razón yo por eso mejor llevo pinzas de las que agarras el pan yo la de las pinzas de la ceja pues es lo que me alcanza de las cejas y por qué pinzas eso si no sé no la arrancen a uno porque no convierte un pecado accidental sí también todas las mujeres que se introducen en el dedo están yo las llamo machorras porque están haciendo ¿dónde dice eso en la biblia? es lo mismo así como los hombres les dicen afeminados la mujer es lo contrario porque está usando su mano como el miembro viril y está y también hay mujeres y hombres que se introducen frutas esos pecados llevan al infierno se creen licuadoras se creen tractores incluso yo tengo un amigo tuve dos amigos que trabajaron en los hospitales ¿y qué hacían? pacientes que iban bien malos o sea se oía muy mal con el pepino hasta adentro por los hombres por atrás y mujeres también tengo un amigo que es doctor y que si me platicó que una vez llegó una persona con un pepino que se le atoró y ya no se lo podía sacar y que dijo no este es que me resbalé me caí arriba de él quince veces me resbalé yo supe de una muchacha mejor no digo el estado para no quemar una muchacha estaba ya muy pervertida trabajaba en una tienda y tenía unas escaleras pues se la pasaba arriba y arriba y me decían esta mujer nada más está viendo que nos descuidemos los dos empleados y se metía al baño ahí arriba a meterse el pepino y esa muchacha murió desgarrada o sea fue muy grave no de la vagina de la vagina o sea tuvo una un desgarre ya llegó muy mal de su vagina porque lo hacía diario y ya creo se desangró y ya no se salvó es muy peligroso chicas no se introduzcan pepino con limón ni plátano ni nada mire yo la neta no se trata aquí como que de exhibir ni de nada de eso porque yo la quiero mucho pero alguna vez usted dijo chines ay que muchacho tan guapo ya no si si la verdad si lo llegué a hacer si todos somos pecadores todos somos pecadores y a poco no se siente muy rico si si se siente rico pero les digo es muy peligroso darle placer a la carne también o sea yo también estoy gordita darle placer por la comida da placer y que tiene que ver lo gordita con darse placer que se le va la condición porque si comemos por puro nomás debemos comer para alimentarnos por eso la comida no debe estar tan sabrosa porque a veces está tan rica que comemos por placer y no por necesidad mejor traigase un plato de chayotes con zanahoria y papa sin sal se lo va a comer no yo si quiero pecar no bueno traiga si traen un asadito de boda un cabrito traiga traile comida por favor pero una porción pequeña para no pecar es pequeña la porción la porción vamos a traerle comida porque usted porque usted lo está pidiendo mira nada más que nos trajeron la banda de Woody la raza de Woody la raza de Woody nos traerá en palmes palmes en tortillas de harina adobados en chiles secos rellenos de pullet pork ahumado con queso oaxaca y frijoles negros la raza de Woody eso no lo conocía como dice mi Obama tiene esto para pegar todos juntos para irnos al infierno todos juntos una dos tres tiene que hacer oración por los alimentos ya está pecando ahí bendícese hay que darle gracias a Woody también que nos trajo bendícese señor estos sagrados alimentos que vamos a comer tú no los das por quien eres no porque yo lo merezca se los das a todos a los que lo necesitamos que la divina providencia nos asiste en todo momento para que nunca nos falte tu gracia luz paz casa vestido y sustento y en el último momento los sagrados sacramentos amén 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 ya podemos comer ahora refresco ahora por todos agua 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 bendita ahí te agradece la raza de Woody que están en avenida las flores mil uno esquina con Rómulo Garza en Hacienda Los Morales que nos mandó estos empalmes regios adobados en chiles secos rehinos de pul de porca ahumado con queso oaxaca y frijolitos negros exquisitos Woody Monterrey agua santa maría como ven agua de dios agua de dios agua agua pura con su permiso que lo haga entonces esto no es pecado no porque no es una porción muy grande pero si yo por ejemplo terminando esto si usted se la dan grandota no se la come toda no esto es pecado mire ah está rica y aparte es frijolito porque todo es un animalito que Dios supiera por nosotros ay papaya que opina de la gente que come marrano la biblia dice que no debemos de comer marrano si es verdad Isaías capítulo 60 usted se lo está comiendo muy sabroso si pero déjenlo también para todo déjenles digo también dice Isaías 66 todo aquel que coma puerco rata o reptil será destruido por dios pero en hechos de los apóstoles hay un pasaje donde van los apóstoles a predicar a un desierto y no hay que comer pasa un reptil pasa una rata y creó una ave voladora prohibida dijo dios mío dijo dios maten esos animales y cómanselos pero como no los vamos a comer si eso está prohibido yo les voy a dar la bendición bendigan esos alimentos y yo les voy a quitar el espíritu maligno que traen entonces pues hay que quitar el espíritu maligno no se cree estoy jugando ah bueno pero es que hay veces que no queda otra miren un día me invitaron a un evento y ya anduve ahí con la gente tomándome fotos pulsaritas y que me da un hambre no había más que tacos de carnitas o sea si no como me caigo ahí de desmayo pues ni modo le dije pues ya es como la cuaresma que dicen que cuando uno anda trabajando y que no hay oportunidad de comer comida de cuaresma pues igual otra cosa es pero estás perdonada porque estás trabajando para llevar alimento para tu familia sí por ejemplo dicen si es una familia pobre casi nunca come carne y ese día alguien les regala carne porque hay gente que dice bueno yo voy a ayunar pero voy a regalar de lo que gasto en comida le voy a dar a esta familia esa familia no peca ah bueno ah bueno nomás cuando conviene entonces no es que hay gente que come carne eso es conveniencia no la gente pobre la gente pobre no hace pecado porque hoy casi ni comen carne los pobres como dicen por ahí cuando hay para carne es vigilia ajá en cambio los que comemos carne diario porque no nos sacrificamos y luego se van a los mariscos a pedir el pescado zarandeado usted cree que se va a zarandear en la cara usted cree que es sacrificio no comer carne pero pedir un pescado una mojarra frita así bien grandota pescado de los huevos ajá que se hace ¿cómo se llama? caviar sí los mojitos de pescado también comer pescado es malo ¿sabía? Jesús comía puro pescado y les daba comer pescado a la gente ahorita no usted cuando va al baño y le baja ¿a dónde va la comida? ¿a dónde va todo ahí el lodo? ¿al caño? ¿y luego del caño para dónde? al mar ¿y luego qué comen los pescados? sí sí es cierto este no se puede este res pero sabe amarrano con mare qué rico yo mando pescados son como tiburones se llaman megalodón no está muy rica la comida de Woody no sé qué era es pura res se han comido se encomienda algún santo en especial santo blu demo ahorita traigo muchas sanjuditas Tadeo no sé de pronto ¿ustedes sabían que Judas traicionó a Dios? hubo dos Judas uno el primo de Jesús que es Judas Tadeo no es hermano de Jesús primo hermano directo de Jesús no ahí dice la Biblia y el otro es Judas Judas Iscariot es el traidor Jesús no tuvo hermanos porque la Virgen María no tuvo más que a Jesús ahí dice la Biblia que Jesús sí tuvo hermanos porque este San José era viudo y él sí él sí tenía hijos entonces los hijos que quedaron que quedaron de la familia de San José los llevó a vivir con Jesús eran hermanastros eran hermanastros son hijos de María no claro que la Virgen María tuvo hijos claro que no mire ahorita vamos a leerlo aquí en la Biblia en la Biblia la Biblia Valera vale M vale M esa es la que usted lee es la de los católicos ¿cómo va a decir? confíe en lo que están diciendo las blasfemias la Biblia Valera no vale esa es la de las católicas yo leo la Biblia católica la Santa Biblia católica ahorita la vamos a poner aquí en la Biblia católica ¿usted sabe el credo completo? sí yo sé nunca me lo puedo aprender por eso me por eso me corrieron de la primera comunión a ver ya la estoy buscando ya la estoy encontrando Jesús lo crie dice para el católico de María solo tuvo a Jesús la presta argumentos que tuvo más pues dice aquí lo voy a buscar dice que María tuvo cuatro hijos más ah que mentirosos sí ahí dice no 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 yo estuve ahí es más hasta un vecino mío que es testigo no ¿cómo va a ser testigo? él es testigo porque hay un choque no va a tocar ¿qué opina usted de los testigos de Jehová? digo de los testigos de Jehová pues que por eso se llama que están en un error muy grande para empezar dicen que nada más se van a salvar 144 mil o sea ellos por eso su iglesia se llama salón del reino porque dicen que ellos no creen que existe el cielo no creen que existe el infierno ellos dicen que nada más se van a que el reino es la tierra y nada más los que hayan los 144 mil van a poblar la tierra y la tierra va a ser para ellos y su salón del reino ya es un anticipo ¿y nosotros? que nos vamos a quedar dormidos o sea como en el en el enterrado oiga imagínese que si sea cierto y que nosotros lleguemos al cielo y nomás los testigos estén ahí adentro y nosotros no no le da miedo no pero no es verdad no puede ser posible porque nuestro señor Jesucristo de lo que más habla la Biblia es el infierno no hay cosa más más repetida en la Biblia que el infierno entonces si los testigos de Jehová niegan el infierno son anatemas porque dijo Jesús todo aquel que le cambie una letra una coma o una palabra a la Biblia sea anatema o sea yo no puedo reescribir la Biblia y pues de Jesús poner Pepe no 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 le falta en el respeto a nuestro señor Jesucristo y nada más se llama Jesús no se llama José Jesús o algo se llama Jesús nada más nada más porque Dios tiene 72 nombres o sea dice Chuyito alias el clavos así le decía miren Dios tiene 72 nombres sagrados y uno de esos nombres es Yeshua Jesús que significa amor encarnado Jesús es el de los nombres más grandes que tiene Dios después de Yahvé y en árabe se llama Alá Alá fue un humano Alá igual que el Buda están en el infierno porque son humanos que quisieron ser glorificados y dice la Biblia solo a Dios adorarás Alá era un humano como nosotros y quiso ser adorado el Buda es para que le pongan una botella para echarle líquido es un gordito así bien gordito que a todos los monjes los tiene bien flacos pero dicen que hasta que comía carne de cerdo también que comía que murió que Buda comió que el día que comió carne de cerdo yo no tengo dudas que él coma carne de cerdo porque dicen que perro no come perro entonces quién sabe usted sabe cómo se dice elevador en chino no no en árabe cómo Alibaba 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 sí Alibaba no a la gente que le gusta mucho el ajo también sale en fiero porque dicen que huele ajo todo vicio es pecado si comes mucho ajo es porque tienes una adicción también hay gente que le encanta la cebolla la cebolla es afrodisiaca no coman mucha cebolla señoras porque ya andan de lujuriosas con el esposo nomás llega el esposo quiere comer que le dan de comer luego se le trepan la mujer no se le debe subir arriba al hombre hay hombres que se quejan no es que mi mujer se me sube todo hombre que deja que se le suba a su mujer lo están dominando y lo están haciendo perezoso porque el hombre es proveedor en el sexo el hombre es el que debe tomar la iniciativa y es el que debe hacer o sea debe ser la mujer debe ser abajo del hombre y la mujer se trepa arriba del hombre para sacarle el dinero para sacarle no se que le sacan al hombre yo una vez estaba con una muchacha que estaba muy gorda pero muy gorda y me subía arriba de ella y sentía calentito la espalda yo decía ah caray era el foco va de retro satán salta de él satán arrepiéntete pecado y cuando es de perrito es que no lo ha vivido usted somos hijos del altísimo no es mucho pecado está mucho parro este el niñito jesús el niño jesús está prohibido que le hagan de perrito porque no somos animales o sea ni de perrito ni de chivito al precipicio ni la de que de helicóptero que el 69 no se cual sea la del 69 pero como la mencionan hasta hay una canción el 69 son mamadas son cosas malas ya hasta hay una canción que se llama el 69 pero la que más se practica es la de mujeres arriba porque cuando van los gruperos mujeres arriba las mujeres se está refiriendo a que arriba las mujeres a que se trepe a que está mal es la que más les gusta incluso hay una canción grupera moderna digo nueva que dice también cuando dicen los gruperos chiquita la tienes hay una canción que está de moda ahorita que dicen me voy a divorciar porque no se mueve bien pero se refiere a bailar a que la mujer se sube arriba y tiene que moverse ya saben es que tiene que perrear cuando una muchacha se sube arriba tiene que perrear hasta el piso hasta el piso que saque dinosaurios no no está prohibido de hecho cuando la mujer está arriba la 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 posición se llama el 68 a eso si no sabe se llama el 68 porque estamos muy cerca del 69 entonces ahí ya no me la volteamos es como si la mujer violara el hombre y aparte es la posición de las lesbianas así las lesbianas tienen sexo una arriba del otro las mentadas tijeras las tijeras ahí se acabó el juego la inocencia del pie de la pelo tijera entonces es una posición homosexual cuando una mujer se pone el cinturón del miedo no sé cuál es que trae acá la torre negra que trae garrote en un poco no ha visto eso trae garrote o sea un vibrador o qué si se pone un cinto y trae ahí la muchacha se pone un cinto no es mucho pecado porque se está darse otro placer no no se da ella lo da a la novia o al novio tampoco no ha visto no se pone en un cinturón y tiene así un consolador trae como que el cuerno del rinoceronte si el el trae sexto sexto mandamiento no cometerás actos impuros ningún objeto sexual que venden ahí en las tienditas está permitido por Dios porque esos objetos son creados por el mismo infierno porque realmente en lugar de meterse ah no la verdad no los conocí que triste que lamentable nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo aquí habita la Santísima Trinidad nosotros no podemos hacer porquerías con el cuerpo es más ni siquiera andarse acariciando ¿a poco nunca se acaricia? sí sí lo hacía es pecado ¿y a poco no le gustaría otra vez un día? pues cuando uno se acaricia por lo regular piensa uno en un hombre o los hombres en una mujer pero a veces hay unas mujeres que se desean a sí mismas o sea ya son machorrotas ya son machorrotas pero ni una cosa ni la otra es permitida y los padres oiga que andan ahí con de coscolinos los ha conocido ay si una vez fui a la casa de unos sacerdotes ¿qué fuimos a...? pues tenían hay tres muchachas que haciéndoles el que hacer con unos mayones las muchachas unas caderotas y en mayones dije no como no contratan como no contratan señoras de esas de la iglesia con su falda larga hacer qué hacer no ahí haciéndoles de comer y pues como dijo un viejito todas las que usan mayor se les ve la cosa si va se les ve el papayón hablan hablan en lenguas ¿cómo es eso? con los labios ah fíjese que no, no o sea ya necesitas al exorcizar no digan las cosas tan fuertes nomás con que digan la cosa habla con los labios se les lee los labios a las mujeres que hacen con mayas mujer con mayón se le nota el papayón pero ah eso es yo pensé que a la papaya le decían a la cadera ¿no? ¿verdad? no hombre ahí ya la empanada ah no no pues es mucho pecado vaya a la rachada a la chifladora con razón a la chifladora porque no está chiflando con todos los dedos ay no no ya 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 ahora no tengo que ah sí bueno ahorita ahorita y ahora sí ya me están haciendo enojado ¿por qué? ya me están haciendo enojado así se le llama así se le llama eso es para castigar a los pecadores no ese es para para ay si duele sí duele sí sirve ah y luego mira dónde fue hecho es producto de aquí Monterrey este es de Kamasutra oiga no es para castigar así que es ah perdón sí le caigo en el cuello o sea que sí sí déjame un abrazo déjame un abrazo pecadora bueno ahora yo te está dando placer yo sí estaba o sea se lo abro se lo abro porque me dio tristeza pensé que se me había pegado yo nada más escuché qué le hizo mmm bueno pensé que si había sido imagínese lo de perrito filo dándole uno de esos oh ya me lo imaginé poniendo el cinturón del miedo no hombre es que qué más trae ahí en la bolsa sigan platicando yo ahorita les digo les saco otro instrumento de castigo aquí es difícil cuando viene en Woodis comer y hablar es difícil yo por eso mejor no como porque lo engordo también va entonces es difícil comer y hablar se te traba la lengua cuando estás gordo no te puedes jalar a gusto como que tienes que es que tiene así un chilillo cuando están gordos ah eso lo dijo el padre Adam Cotas el padre pecador que dijo que entre más gordos estén más chiquitos pero es que es el secreto es que se tienen que presionar aquí para que salga como espantazo ahora sí ya se lo ganó que eso yo no dije dijo este güey este para qué este es para que se te salga el demonio de la blasfemia de la maledicencia y de la de la grosería es que ese ya trae todo el kamasutra este es para que los caballos obedezcan obedece no digas groserías así le dicen a los caballos órale sí sí no pero es un caballo desbocado sí desbocado porque habla mucho y dice puras tonterías por nada de otra cosa ah caray si usted dice dice puras mamadas es pecado sí oye no es que yo no quiero verlo ay está cayendo en tentación que se vaya a poner una camisa no 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 es que no ejercicio ejercicio sí el onceavo mandamiento dice no desperdiciarás la carne que te crees pero fuerte aquí toquen no es pecado no y así está se me dice que tiene cuadritos no no tiene cuadritos así están escondidos ahí están de puro pecar pero lo más pecador de los hombres es que se les empieza a hacer pecho no oiga no están como el diablo el macho cabrío es un macho que tiene pecho de mujer y la cosa del hombre y eso es lo que hacen los hombres con ese cuerpo pero ¿a poco yo tengo pecho así de mujer? ya se le está haciendo ya se le está haciendo ya se le está haciendo mire ya está se le ve parado el pezón fíjese nada es que pecador ahí puede extraer jugo de naranja sí no no aquí puedo matar a un niño va el hombre no debe ponerse bueno ni se debe poner sabroso porque eso es pecado solo las mujeres son así entonces yo me estoy entrando en pecado sí porque se está poniendo sabroso sí y eso es prohibido porque el hombre se hace como la mujer comestible para el hombre y luego no nomás o sea para el hombre no es para la mujer para el hombre también un hombre feo también está pecoso eso está pecominoso un hombre acá todo feo todo panzón todo está feo oiga eso también es pecado no dijimos panzón ¿qué decían las viejitas y los señores? el hombre debe ser feo fuerte y formal aquí está un ejemplo no diga mentiras formal ni madre fuerte a ver fuerte fuerte tampoco feo sí bueno ya tiene un punto no sea pecadora no sea pecadora a ver no estoy ofendiendo yo soy feo urnicador a ver toma caguama sí entonces todo el que toma alcohol se le meten 12 demonios y se ha comprobado y mucha gente ha visto que empiezan muy común hombres ah vente a tomar compadre que sabe que y de tanto tomar ya empiezan ya cuando ya después de 4 horas ya se andan agarrando se les afloja la cola sí tengan mucho cuidado mujeres cuando vayan con el compadre a tomar mejor vayan ustedes a tomar junto con ellos porque se van con el compadre no es cierto porque yo tomo solo ya yo me pico la cola solo pero eso también dijo Dios son afeminados y miren hay un hay un instrumento de castigo y ustedes bien que lo conocen a ver todos los que están viendo este programa ¿cómo se llama esta bolsita? mariconera mariconera con esta deben ser pero de cuero este es de puro cuero miren vean oiga ¿por qué le está acabando el cuero allá a Cristian? no y luego le ponen aquí unas piedritas o algo para que pegue miren con esta les damos 10 madrinazos madrasos a los pecadores que pegan y este es bien ha escuchado la música que escucha él pura música satánica miren cómo le haces perdón perdón ya lo estoy lo estoy poniendo muy mal muy mal lo hace porque quiere caguama no si se está transformando con esta estrella de 5 si usted tiene la culpa de transformarse por traer algo satánico aquí ¿por qué? es una estrella muy bonita todos los que usan objetos satánicos que el cuarcito que el palito del cuarzo que dicen que es el clítoris de la mujer la estrella ¿quién dice eso? oiga y ahí ya se le fue ya se fue no, no ¿por qué ese palito del cuarzo que todo mundo usa? es eso es algo esotérico ¿por qué está tan de moda? a ver, ¿por qué? cada vez hay menos gente que usa un rosario casi nadie trae rosario colgado yo sí trae rosario pero no, ya su marido no le dejó salir conmigo yo traigo tres rosarios yo traigo aquí tres rosarios me saque las galletas por favor saco las galletas no, y luego el que trae el cuernito ese el ese que apunta en el cuerno el colmillo significa mis finanzas a la orden de Satanás bueno ¿y cuánto da ahí de rendimiento? todo el que dice no le pidas ni un peso al diablo porque el diablo no da nada gratis si le pides un peso ya inscribió tu nombre en el libro del infierno el Satanás se burla de los seres humanos dice me venden su alma ¿cómo le hace? ¿cómo le hace? no, no no, no así así no, no como un gorrita de esqueleto de gimana bueno ya, ya 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 agua 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 se rió como la canción de Michael Jackson ¿verdad? la de la canción de Thriller Thriller se rió como este muchacho parece que el lugar de agua está tomándote aquí dice ¿quién manda en el hogar? ¿quién manda en el hogar? ni uno de ustedes el manager porque ese se ve como el que debe mandar en el hogar es el hombre dice primera de Corintios 11 la mujer debe tratar ¿corintias? ¿corintias? no, Corintios güey perdón ve, Corintios dice ¿qué dice? la mujer debe tratar a su esposo como si fuera el señor Jesucristo no le debe gritar no le debe dar órdenes no lo debe regañar ni mucho menos dar lecciones pecadoras ¿qué es dar lección? que el hombre llega a medianoche borracho y la señora le cierra la puerta no, no tiene que recibirlo con unas tostaditas lo deja fuera como un perro eso es mucho pecado ¿qué tal si por ahí le pasa algo a su esposo? yo sé el desacuerdo que hay que tratarlo como que se dice no, porque lo crucificaron imagínate no, entonces entonces tiene que llegar y luego tiene que llegar y recibirlo con unas tortillitas y la harina para el muñeco porque los bares son los más los bares son los más pecadores muy pocos bares por lo menos les ofrecen chicharrón de harina o de puerco puro alcohol traen el estómago casi hirviendo casi nomás les prenden un cerillo y puro o se echen un pedo exactamente y luego llegan a la casa y la muchacha todavía cierra la puerta y gritándole ¿qué? ¿por qué vienes? sí, sí en lugar de vente a comer un pozole vente a comer un algo no, ahí gritando o quédate en el sillón también son que lo dejen en el sillón porque dice la biblia todo el hombre que es mujeriego termina solo pelón y sin dinero si le hace como el de thriller ¡ay! no ya ya no prende el carro va a prender sí ¿qué le pasó a Andrés García? oiga entonces usted debía de haber sido muy buena esposa ¿por qué no está casada? me despidieron tiene muy buenas ideas ya no me falta que las aplique como tengo el conocimiento más no la práctica mucho dinero en el examen oiga no yo sí no es por nada pero yo a mi marido lo tenía bien ¿y por qué se fue? porque él no quería dejar a su familia dice el hombre dejará a su padre y a su madre y a su mujer dijo aquí tengo todas las comunidades y la mujer ¿no? claro también tiene que dejar a su mamá pero miren en cuestiones de comida le hacía siempre le hacía pozo o la enchilada o quizás no digo que o sea realmente me quedaban buenas mejor que las de Sambors y que las de Vips mejor que las de los moteles ¿de los moteles? pues yo yo no he probado enchiladas como las que a mi me quedaban porque yo le ponía queso cuda ese es el traidor el que traía no, no es escudo no, y decía pozole frijoles charos todo, todo unos frijoletes con veneno y luego lo traía vestido hasta le voleaba los zapatos al pecador manche que bonito lo traía bien vestido hasta decían que bien combinado antes no que cuando andaba soltero como te traía tu madre le decían su mamá lo traía hasta sin bañar no, bueno miren usted le tallaba su colita y todo no, no él se bañaba pero déjenles digo él estuvo conmigo en la escuela y a veces andaba fachoso andaba con la misma ropa hasta tres días y yo siempre le lavaba su ropa y lo traía bien conmigo yo le preparaba la ropa en la primaria no, en la facultad en la facultad ¿qué facultad era? no quiero dar detalle no quiero que me ubiquen que no quiero que den rastro conmigo pero no no, en Zacatuercas ¿dónde? no había ni universidad allá Zacatecas sí existe ah, sí no, no, sí claro estaban en la uni en la única escuela del rancho no, tienen una universidad de muy buen prestigio la UAS no sé en qué lugar está la Universidad Autónoma de Zacatecas está entre las 100 o 120 universidades no, son un chingo no, pero tiene tiene buenidad tienen pizarro dejo un chorro oiga diga mínimo entre las 5 para que no, no, no bueno tiene buen nivel porque yo fui a estudiar en una maestría que no la terminé a otra a otra escuela de otro estado y pues todo lo que me enseñaron yo tenía 9 y 10 o sea que es lo que me enseñaron si estaba al nivel de las otras escuelas bueno entonces ¿por qué la dejó el vato? nos dejamos yo lo dejé no, nos dejamos él no me soportaba este pues no sé es que él tenía él que tenía otras queridas por ahí entonces pues era pinga loca sí y luego me tenía él tenía violencia económica conmigo porque a veces nada más me daba 200 pesos por semana me compraba mandado pero yo también necesitaba para sacar a mis hijos y luego no quería ¿cuántos tiene hijos? sí ¿cuántos tiene? dos tienen 18 y 19 años ¿ya trabajan? no, están estudiando están estudiando están con su papá yo le di la custodia a su papá pero haga de cuenta que querían manipularme como si fuera una niña chiquita decían no, no vete a misa pero a tal lado y no te lleves a tus hijos y luego me los dormían no sé qué gotas les daban ya cuando iba venga mijitos ya estaban dormidos los dos a las 7 de la noche o sea sí me hicieron mucha maldad mucha maldad y hasta ahorita me andan persiguiendo andan pagando sicarios para acabar con mi vida pero ¿saben qué? Cristo está conmigo ¿desde cuándo? ya tienen como 10 años persiguiéndome pagando sicarios de aquí y de allá llamándome todo no van a poder porque con Dios nadie puede el día que Dios quiera que muera voy a morir pero Dios está conmigo y si Dios conmigo ¿quién contra mí? ¿para qué sé? es Agua Bendita de San Benito y de San Miguel Arcángel están combinadas porque los dos son los exorcistas más grandes de la iglesia son primero San Miguel Arcángel que fue hecho el demonio luego la Virgen María porque dijo yo pondré la serpiente bajo tus pies solo te morderé el talón el tercero y esa se la puso a Woody ¿no? y huele muy bonito Jesucristo Jesucristo es el máximo exorcista acuérdense que él echó demonios sacaba demonios los echaba a los herros etc. el cuarto San Judas Tadeo porque es el representante directo de nuestro señor decía señor cúranos por favor ve a mi casa dijo no puedo yo te voy a mandar a mi representante y era San Judas Tadeo a Cris le gusta mucho la demonio que es del baile ¿cuál? la demonio colorado la demonio la canción la demonio colorado ¿eso qué es? aquí está San Judas Tadeo hay dos devociones a San Judas Tadeo una verdadera hermano de Jesús ay me ahogo primo hermano de Jesús o sea hoy ya se me metió algo a la nariz ¿qué pasó? se me metió algo de Colombia a la nariz antes de por estar echando acá su bendición a ver ahí le va va de retro esta es San Judas la otra devoción falta son los que hacen los santeros porque tienen una imagen de San Judas que no está bendita y esa la usa los narcos la usa los brujos la usa la gente que hace curaciones falsas o que hace amarres o hasta muertes le voy a regalar esta gracias a usted y a usted le traigo un regalote ay gracias ya es tiempo justo y necesario que deje el pecado que sea un hombre cristiano católico no nada más cristiano porque ya los cristianos se hicieron muy vaquetones este un rosario no sé qué humo se llama esta piedra hola la madre esto parece puras holes mira nada más hombre va a andar bien bélico oiga con este bueno puede ser que lo cuelgue en su cuarto en su cabecera y pues para los cuates les traigo una pulserita ¿cuáles son los cuates? los que están aquí acompañándonos pulseritas de la virgen de Guadalupe con San Juditas ahorita se las damos que son los santos más venerados en México y te una vez tu escapulario para que te quites esa estrella del mal del escapulario de San Judas ándale cámbiate la monoco ya no puedo mi religión me lo prohíbe usted va a su casa y tiene un letrero allá afuera que dice no aceptamos propaganda de otras religiones nosotros somos satanistas así dice si por eso siempre en la lotería escojo el doble diablo ese me va a ganar en Diagonal si la lotería es del diablo la lotería si porque la lotería mexicana es un invento satánico a ver porque no viene el niñito Jesús la Virgen María el diablo el borracho el perico bueno la botella y luego cuando está tartamudo sabe como el barril no el tartamudo de aquí de la lotería de unión sabe como decía como le hacía y a veces que hacen así y luego la mama así la chupa la chalupa la chalupa la mama es la dama la muerde es la muerte la muerte el negro hay uno que se llama el negro el negrito o sea puro pecado el gallo el gallo la campana ah se le campanea cuando no trae el barril cristiano y cosas la sirena la sirena es un ser demoníaco es un ser estaba bien chichona si existen las sirenas si si existen las sirenas si la rana hinchada no bueno nomás la rana en la biblia dice hay de los habitantes de la tierra y el mar porque en el mar también hay habitantes aunque ustedes no lo crean que habitará aparte del megalodón que es eso dice sabe que en lo profundo de la mar hay muchos espíritus porque dice que Dios mandaba los espíritus a lo profundo de la mar no si como no ah si si va hay muchos niños pecadores en la escuela si se acuerda hay ciudades porque se ha el concurso del niño y la mar si no pero si hay ciudades ciudades muy modernas abajo del mar o sea lo de la atlántida si existe en el fondo del mar si existió fueron castigados o que es es alguna historia pervertida pero yo esa ciudad es más que nada creada por demonios bueno ya menos estamos por terminar quiero que me traigas la ouija Pedro tráeme la ouija ay no 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 que saco porque ahorita vamos a jugar aquí a no yo no quiero la ouija es como mandarle un telegrama un compa no hombre aquí vamos a jugar a la ouija y vamos a comunicarnos no yo no participo en el bueno no se crea el show protéjeme señor con tu espíritu el Obama muy listo usó la velica para alabar a Dios protéjeme señor con tu espíritu ellos dicen que son iluminatis cuando reza el rosario a usted le gusta cantar hace canciones en medio del rosario o no 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 se debe si si se deben cantar cuando rezo con gente si cuando rezo sola yo me sé la canción que dice desde el cielo cayó una caguama coca marihuana yo me sé otra que dice los pastores a velen corren presurosos llevan de tanto correr los calzones rotos ay 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 que alegres van van al congal con la ver 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 con la gaga no no voy a ver si traigo otra cosa si ya no traigo se salvo por lo pronto este hombre en castigo se le va a tapar la cara por pecador ahí está mire parece la película de la monja la monja no no esto es para los que ya se van a morir por pecadores pero Dios te va a resucitar si porque tengo programa la otra semana tu madre se le ocurrió el cabello el moroco el peligro de que venían la moto de reversa o es que saquen la chompa por lo cual si no lo sacan del panteón así muerto y lo llevan no ya me han sacado unos tres meses ay no por eso pues la barba así medio sin cortar ahorita tenía urgencias si no no por qué se viene y no andan diciendo tanta fregadera y se va a quitar esa por favor díganle que se quita esa estrella no es una estrella ninja que tal si voy a Japón toda la estrella encerrada en un círculo es el pentagrama de satanás por eso la marca Converse es satánica hombre como va a decir la marca Converse es lo mejor que sea tráeme unos Converse te le regalo unos Converse no me los pongo por qué no porque es satánico a ver cuáles trae usted ahorita unos guaraches hay que ser humildes yo traigo guaraches que ya compré unas botellas yo le pongo unos Converse son los más cómodos del mundo olvídese que es la estrella y todo eso el Capitán América las caricaturas de Capitán América también tienen su estrella como esta son están consagradas al diablo también la de Goku la de Goku ¿por qué? ¿por qué? porque era cacaroto por su pícoro en su bulma porque andaban buscando las esferas del dragón el dragón representa a satanás el dragón la serpiente el cocodrilo la araña la rata el cerdo son animales demoníacos todos los reptiles son representación del demonio no le andan comprando dinosaurios a sus hijos porque los dinosaurios existieron pero eran demonios encarnados es la clase más alta de demonios todos los demonios los reptiles representan al diablo y si existieron los dinosaurios o sea una lagartija representa al diablo fíjese que yo tenía una lagartija para castigar pero en la noche Dios me dijo que la tirara ¿de dónde la tiró? porque es un reptil ahí en el bote del baño del hotel no del cuarto y por qué traía una lagartija usted porque la quería usar para dar lagartijazos a las mujeres pero me dijo Dios que es una que es una pues en los shows o sea esas mujeres descaradas que no ponen lonche el marido quería darles un susto y darles un lagartijazo oiga usted usted debería ser una perfecta esposa ¿por qué no está casada? oye pues este no 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 ¿qué pasó? oiga es como el que yo quisiera en mi casa fíjese y capaz capaz de que nomás este Jaime traeme un tamo subeme los pies yo oye padrino usted le sobaba los pies a su marido le daba masaje oiga yo a ese hombre lo traté el rete bien en todo sentido oye fíjate como le canteó pequé con él también y me arrepiento se subió arriba de él sí porque a él le gustaba así pero déjenle el helicóptero no es así no sé cuál pero miren yo pequé por ignorancia la agarró de valero pequé no así que la cargó de aquí si la agarró de valero no miren pequé por ignorancia porque no le toda la gente peca también porque no lee la biblia y por eso ando predicando la palabra para que sepamos la verdad porque dice la biblia la verdad os hará libres todo el que peca es esclavo es esclavo del pecado y esclavo del diablo hijo del diablo hijo usted entonces pecaba porque se la pasaba esclavando ay oye y cada cuántas veces por semana le ponía a Jorge al niño no pues vale no es pecado no si pequé mucho la verdad la verdad es que yo yo estoy arrepentida porque porque nosotros somos templo de Dios oye y luego cuando se levantaba se levantaba así como chivito así temblando las patas o no como bambi el alma es que cuando uno peca con la carne el alma tiembla de cuenta matamos a Dios en nuestro interior y si temblaba entonces usted si si temblaba y se aventó la lluvia acá el escuida acá ay no sé pues hice muchas tonterías que muchos lo han hecho miren todos los que tienen miren yo les digo el que tiene casi sexo diario practica todo porque no haya ni porque nunca van a hacer lo mismo ahora orarle así orarle así orarle ya y eso es mucho pecado todo el que tiene sexo diario porque el sexo nada más es para tener hijos posición favorita la del misionero hombre arriba mujer abajo cara a cara y para tener hijos porque también hacen la del misionero para fornicar y para el placer y eso no está permitido porque no o sea es que en el cuerpo no es para fornicar es que los hombres andan aventando hijos por todos lados va de repente los avientan en los pechos y luego en la cara y así por eso por eso el mundo está con eso por eso en México hay tanto tanto malandrín porque son hijos que no tuvieron padre que no los educaron que sus madres nacieron de padre y madre y luego otra vez iban a los antros y las dejaban con la abuelita y la abuelita viendo la rosa de Guadalupe o la casa de los famosos que educación que educación a usted lo cuidó su abuelita si ahí está el resultado y a usted también a usted también mis abuelitas y una tía en paz descanse en paz descanse no me aguantaron no ya me imagino usted sabía que no debemos de traer a Dios aquí oiga si en la cruz de San Benito no porque Dios ya no está crucificado mientras seguíamos pecando Dios debería de estar como un rey pero Dios ya no está crucificado usted sabía que en aquellos años decían que maldito el hombre que es colgado en un madero por eso Dios murió como un maldito porque quiso rescatarnos del infierno Jesús soportó todo no se imaginan que ni yo tampoco me imagino toda la maldad todo el peso del pecado de toda la humanidad para que con su sangre quedáramos redimidos y arrancados de las garras de Satanás Dios soportó todo menos tener novia por eso no tuvo sabía María Magdalena dicen que fue su esposa oigan es cierto María Magdalena vivía en el barrio o el chui se lanzaba no lo ofenda lo que pasa es que llegaba un burro no nuestro señor Jesucristo es descendiente del rey David San José el de las mañanitas si el de las mañanitas le dijo ¿y usted sabe quienes son quienes fueron los hijos de David? este Salomón y uno que lo persiguió el acordeonero el más rico el rey más rico el rey más rico se sentaba en una silla de oro con leones a un lado y con un montón de mujeres a los lados si pero eso ya después pero que Salomón no era un pescado no ese es el salmón pero tuvo un hijo muy malo que lo odiaba morir a su padre y sufrió toda la vida ¿y quién escribió el libro de Proverbios oiga? no sé la verdad ¿cómo no vas a ver? yo sé que los el mismo Salomón ah sí perdón los salmos los escribió el rey David y Proverbios los salmos están divididos no nada más bueno una parte de los salmos los escribió el rey David una parte y luego usted sabía que Salomón era hijo bastardo de David no eso sí no sé era hijo de la era hijo de la sirvienta ajá porque David se picó a la sirvienta híjole ese David es que lo malo el poder el poder y el dinero el poder del norte mire a mí ya me está poniendo aquí el brazo ya le quiere calambrar no no y luego pues con esos brazotes me va a solcar no ya está ya está quedando se está poniendo la pataca aquí no que pasa a ver pero en mi pecho no es bodega la luna de miel la luna de miel no quiero que seas mi sugar baby ay usted puede ser mi sugar mami su colágeno su colágeno usted trae mucha lana ahorita era bueno era bueno no cual lana tengo lana ni en la ropa tengo lana esta es que esta ropa esta que es es tafeta tafeta no no traigo ni lana en la ropa mire aparentemente mi ropa se ve cara pero pues la compré en oferta en la esta yo me la hice yo compré la tela una cortina yo compré la tela y me la hice esta si la compré a los amigos de Puebla muchas gracias este pues para brillar tengo pero porque anda tan de negro parece así como como satánica hay una explicación los obispos usan un traje negro con morado que significa el negro en buen sentido esos pican bien feo muerte muerte al pecado el negro también bueno esa es otra cosa esa es otra historia el negro también pica si es cierto el negro el negro significa muerte al pecado pero también el negro es oscuridad o sea según para lo que lo uses por ejemplo acá el que nos está filmando dice Molotov ese no es muerte al pecado ese es rebeldía es como se llama incitación a la rebeldía y usted usted esto es tener chingo de calor eh pero yo traigo morado obispo ah si anda como obispo anda de obispo pero aquí trae un mira un mono un mono satánico trae dos dos cuernos todos los robots pero esos son por su esposa la mata los robots también son satánicos porque el robot quiere su su novia mi esposa y mi novia es que está diciendo que trae los cuernos mi amigo pues si su esposa si le es fiel porque le dice eso pero si con el pensamiento no le es fiel ya le pusieron los cachos porque dice ya le pusieron los cachos a veces están con el esposo pensando en un hombre que vieron en televisión si mi esposa piensa en la goma de los caballeros del zodiaco la mujer que cierra los ojos cuando está con el esposo es que está pensando en otro hombre lo mismo el hombre si cierra los ojos el hombre es que está imaginándose la huerota de la rinchería cuando usted se llegó a pecar en aquellos años que llegó a tocar se pensaba en quien en Goku en varios artistas en Raúl Velasco en quien en Chabelo en quien pensaba en el profesor Memeloski está prohibido decirlo patas verdes patas verdes mínimo mínimo Luis Miguel Luis Miguel pero no había Chayal ay Chayal ahí estaba dándose tú la misma ay no ya no traigo instrumentos de castigo a ver con el trinche del diablo este ritmo se baila así venga ah ah que belleza quien más quien más híjole quien más ay no pues ya no ay no me da vergüenza Emanuel Emanuel quien es Emanuel el de cantar la chica de humo es que saben Emanuel tenía la culpa porque se desabrochaba la camisa un artista ni un hombre tiene que traer el botón nada más un botón desabrochado cuando mucho ya ensayando el pecho dice las mujeres dan ganas de meterles las manos por en medio y encuerarlos y usted se le imaginaba cantando háblame de ti bella señora pero fíjense la canción de señora tiene algo muy pecador señora solitaria pero fíjense donde está el pecado no tienes nombre ni apellido si dejas resbalar tu vestido o sea que están deshonrando al padre y a la madre por darle una buena acaricia de esa mujer le va a dar una desconocida por eso es pecado no y luego fíjense lo más grave es un paraíso perdido fíjense oye como va el coro estoy pensando el de no quiero más problemas no cuál es ese es un libro de matemática eso de chica de humo como va la del coro chico de humo ven ven claridad ese es de menudo ese es de menudo y el pozole el nuevo cachete de oreja la de pachichichis pachichichis pero hay otra que es pecaminosa porque dice gloria patas en el aire ay no esa no dice eso no dice híjole eso no dice subete a mi moto y le hacían así anda no seas moto no la canción más pecadora me dijo Dios que es la las mil y una noches de flas las mil y una noches que pasé contigo representan las mil y una posiciones del kamasutra por eso dijo que esa canción es maldita porque Dios prohíbe que que dice quiere un lecho sin mansilla o sea sin lujuria hay muchos matrimonios casados a la iglesia que están pecando en su lecho y nada de tener sexo que en el baño que en el sillón que en el piso que en el patio oiga y entonces que chingos en el camión y en el metro que permite Dios entonces oiga díganos que Dios es un Dios santo una santidad pura y perfecta que permite Dios que cumplan los mandamientos y leas toda la Biblia dijo Dios no crean que se van a salvar las viejitas rezaneras que por rezarme un rosario muy fervoroso se van a salvar si fueron chismosas argüenderas destruyeron un hogar las principales que están destruyendo los matrimonios y los divorcios son las suegras y no lo digo yo y hay varios tiktokers y gente especialista que cuando han contado es la suegra la que está causando los divorcios y yo también he hablado con señoras ay es que yo ya no quiero a mi nuera ay no que la deje suegras perdonen la expresión Dios les va a llamar suegras malditas suegras porque no deben meterse en el matrimonio que ya está consagrado a Dios perdonen yo no lo digo yo no quiero que Dios les vaya a decir eso suegras benditas pónganse a orar por su hijo y por su nuera y no se anden metiendo porque están provocando el divorcio si fíjense ese consejo les doy porque la señora católica yo soy ¿qué es esto? sale exorcizada trae tres yo tengo aleñillas del riñón yo tengo otra duda la mujer a quien debe atender primero a los hijos o al marido al marido que bueno que me hace esa pregunta muchos dicen es que mis hijos son más que mi esposo porque yo los tuve en mi vientre los parí les di mi sangre si si es cierto todo eso pero no son más que tu marido porque cuando te casas a la iglesia dice dice el sacerdote que es Dios a través del sacerdote ya no son dos sino una sola carne el esposo representa la cabeza la autoridad y la mujer es el cuerpo entonces dice el hombre debe amar a su esposa como su propio cuerpo y debe respetar a su marido que es la autoridad por eso el hombre y la mujer son como un solo cuerpo y son más que los hijos porque los hijos ya salieron de ti y el día que se enamoren se van a ir de pinguillos y ni se van a acordar de pinguillos con la pinguilla yo conozco muchas señoras que dicen ya tengo mucho que mis hijos ni me hablan cuando es obligación de los hijos mantener a los padres aunque se casen darles lo de estar al pendiente de ellos y de cubrirles sus necesidades legalmente un padre puede demandar a sus hijos por no darle lo necesario todavía van y les llevan a los hijos que los cuiden no les dan no les llevan ni comida que les den de comer con su propia pensión de los abuelitos tranquila no llores ya estoy bien enojada ya estoy luego ya 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 quiere demandar usted hasta a sus hijos y todo no yo a mis hijos no pero si me da coraje de que abusen de los pobres abuelitos son tus nietos mamá ahí le dejan el trasterio y hasta dejen que de la misma pensión que les da AMLO les dé de comer ¿qué opina? usted ha hecho oración por nuestro presidente AMLO si si he hecho oración ¿le da su pensioncita? no a mi no me da nada pero dice la biblia que hay que orar por los gobernantes no maldigan a los gobernantes por muy méndigos que sean hay que orar por ellos porque el mal no se combate con el mal el mal se combate con el bien si quieres vencer vence el mal con el bien nunca vas a vencer el mal con el mal por ejemplo tú le das compadrito tú le pegas tú le das compadrito tú le pegas no te dejes compadrito no te dejes hasta que ya se hieren hasta morir por eso la ley del talión no da resultado sino el amor que alguien ponga la otra mejilla es parar el pleito y en ese caso pues tiene bueno pues cada quien más pues bueno muchas gracias por acompañarnos gracias por invitarme porque vino aquí con nosotros salí bien regañado yo de aquí salí ya bien exorcizado no me predicó el amor de Dios no me predicó nada por un regaño no hay mayor amor que abrirte los ojos a la verdad porque si ay Dios nos ama Dios nos va a perdonar soy una serpiente maligna dejando a los que pequen sin decirles que se tienen que arrepentir y confesar el pecado si no no hay perdón es en el salmo 51 que dice el salmo 51 pecador me concibió mi madre no me lo sé pero dice padre mío ten compasión de mí pecador me concibió mi madre si tú dice si te ofreciera un sacrificio un holocausto no lo aceptarías pero si te ofrezco un corazón contrito lo aceptarás no me no retires de mí tu santo espíritu a ti se volverán los descarriados a ti volverán los pecadores cuál es la penitencia del pecador por eso lo estoy haciendo yo como yo fui una gran pecadora primero por ignorancia y también por mala porque también pecamos por maldad sabiendo lo que es malo y lo hacemos Dios me dijo el diablo tú ya no tienes perdón tú te vas a ir al infierno y me dijo Jesús no te preocupes yo eso vine a salvar a la humanidad yo te voy a salvar a ti tú salva a los demás como lo estoy salvando a través de la palabra quien me quiera escuchar quien me quiera decir loca dígame ¿cuál salvo dijo que era? 51 salvo 51 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu compasión conforme a la multitud de tus tierras no dice eso sí va por ahí ten compásame pecador me concibió mi madre dice ahí abajo dice láveme por completo de mi maldad límpiame de mis pecados porque yo reconozco mis mis transgresiones y mis pecados esto siempre delante de mí pero si dice más delante que pecador o sea todos somos pecadores desde el vientre no si viene yo no estoy inventando nada y ese salmo se debe rezar de preferencia diaria ¿se sabe el salmo 91? no me lo sé 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 de qué se trata pero no me lo sé el que habita la sombra del altísimo el que habita el abrigo al abrigo del altísimo dice no bajo sus alas bueno bueno yo lo traigo en mi bolsa pero les digo más poderoso que el salmo 91 el salmo 27 no es el 51 el 27 no recuerdo el 23 es el señor es mi pastor y nada me faltará saludos a mi compadre con Dios y barra pero si les digo antes de rezar el salmo 91 pidiendo protección primero hay que arrepentirnos de los pecados con el salmo 51 ¿sabe cuál es el salmo 1? ¿cuál? usted no sabe si habla habla de del poder de Dios de quien es Dios a ver dígame no me sé todos los salmos pero dígame yo me los sé todos el salmo número 1 dice dice ah ¿cómo dice? ¿cómo dice? habla de la magnificencia de Dios del poder de Dios que nada más hay uno que no fue pecador que no se sentó en silla de pecadores ni comió en carne descarnecedores algo así dice si habla de las virtudes y de la magnificencia de Dios el 1 el 121 es de protección no me los sé todos el ciento yo ahí traigo uno de protección ahí en mi cartera el 122 ya no existe yo traigo protección ahí en mi cartera no, eso es un condón el 122 ya no existe ¿por qué? ya no, ya no pasa esa fruta por aquí el 122 se estancia también les recomendamos que lean todos los salmos de Job el libro de Job para que vean todo Job no fue tan santo como dicen Job se reveló ¿en dónde dice? sí yo leí yo leí parte del libro de Job ¿dónde dice? primero Job se reveló le dijo a Dios que dónde está Dios dónde está su poder ¿por qué le pasa tanta cosa? Dios dijo al diablo no hay hombre más puro en la tierra que Job ¿le dijo al diablo? sí le dijo pero Job también se reveló léalo no se reveló sí Job estaba en una crisis y decía oh Dios ¿por qué me has abandonado? exactamente pero eso es ya si usted quiere saber todos los salmos recuerda y ya va ya y se lleva el libro de salmos de Cristian Mesa y la señora católica y en la compra de los salmos se lleva una estatuta oye Boraco él es el que hacía la voz en el canal de la paga en la noche él le pare de sufrir él es lo conocía pare de sufrir usted tiene el pecado que es el trabajo que le está haciendo nosotros podemos ayudar es él un autógrafo sufre de parir él dice pare de sufrir yo les digo paren de pecar arrepiéntanse pecadores ay no vale de retrosatar hay chile una bendición a todos ahí les va la bendición le echó acá mi taco le echó a mi taco pues ya va a estar bendito la bendición del señor que el señor los bendiga y los guarde les manifieste su rostro tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz digan amén amén gracias pues así que vamos muchas gracias a todos por estar pendiente donde la seguimos oiga SRA Católica en TikTok SRA Católica en mira hay un señor a Católica Oficial con Palomita pero pues mi manager ya nos dejamos yo digo ya no contraten eventos señora Católica Oficial Palomita porque ya dejamos ya el manager hay que pedirle las redes sociales al manager vamos a pedírselas hay que buscar es que el manager él fue muy bueno me consiguió muy buen trabajo gracias Ernesto Soto García gracias pero su carácter es muy fuerte o sea dos lanzas no se pueden picar realmente su carácter fuerte y el mío no la hicimos no prosperamos ya más ya no pudimos más como dicen yo tampoco siempre puedo ponerle otra mejilla porque pues dice tampoco el que más se agacha más le ven hay que ser mansos no mensos mansos no mensos y como me dicho ¿puedo decir una grosería? no porque es pecado no te peques tú el angelito yo el diablo no no lo hagan la frase la frase más grande no no lo hagan no lo hagan sí la frase más grande de doña católica es más vale loco que pendejo porque todo el mundo me decía que estaba loca pues está de loca pero no pendeja ahí queda bonito para la quinceañera y su hijo como no como no arroba morocopalacios facebook, twitter, instagram, tiktok, twitch y morocopalacios oficial en youtube ahí está lucos muchas gracias a todos compartan suscríbanse activen la campanita y y y y Gracias por ver el video.